¿Qué es la Constitución de la Ciudad? Para esta instalación de sistema anticorrupción, que se antoja de una suerte de mayoría simple, solamente el secretario de la Contraloría, lo que va a hacer ahora la secretaría de la Contraloría, queda en dos terceras partes, los demás nombramientos se van a hacer por mayoría simple, insisto, sin respetar el procedimiento constitucional. Por ejemplo, el fiscal especial anticorrupción de esta ciudad lo tiene que nombrar la Asamblea, por mayoría calificada, a propuesta de una comisión ciudadana judicial que señala la Constitución. Pero como el argumento es la Constitución no está vigente y no está instalada en vigor esta parte del proceso judicial, entonces vamos a hacer un procedimiento específico en esta ocasión. Y el procedimiento específico es que el jefe de gobierno proponga a la Asamblea, al fiscal y que se apruebe de mayoría simple. No es más que tender todo un manto de impunidad a toda la administración actual de un fiscal que no va a poder señalarlos porque ellos lo pusieron. Son 11 dictámenes, seis leyes de nueva creación, cinco reformas. Nosotros también decimos no hay por qué hacer seis, tendrían que ser sólo cinco. La que están haciendo para crear una ley especial para la Fiscalía de Combate a la Corrupción, pues no es más que un invento para presumir autonomía de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, cuando en todo el cuerpo del dictamen lo que uno detecta es que esta fiscalía estará regida por todo lo que mandate la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, se presenta una ley que debería ser un apartado del código, bueno, de la ley orgánica de la Procuración de Justicia en la ciudad y no una ley propia para una fiscalía que quieren con esto presumir autonomía que no la tiene. No es autónomo el fiscal anticorrupción de esta ciudad. En la ley de responsabilidades de servidores públicos decimos que también haya responsabilidad patrimonial. No puede ser que nos conformemos con que inhabiliten a algún funcionario sin acreditarle que regrese lo que se llevó. Estamos viendo cómo funcionarios se van a la banca, pero con los bolsillos llenos. Entonces, eso es lo que tendríamos que verificar, que en la ley de responsabilidades también se acredite la responsabilidad patrimonial. Y, bueno, en la ley de transparencia y acceso a la información pública, pues en realidad no hay más reforma que no implique el nombrar adelantado por anticipado a los comisionados que integran este Instituto Autónomo de la Ciudad de México. Se adelantan los tiempos, cuando se debería haber hecho en 2018, lo van a hacer todo en agosto, todos los nombramientos es en agosto, antes de que ya termine la administración, empiece el año electoral. Y, bueno, pues esto con un blindaje de impunidad, insisto, a los funcionarios en turno. De manera descarada dictaminan 11 leyes. O sea, ningún proceso, ningún órgano legislativo de ninguna parte del mundo tiene esa capacidad de dictaminar sin ninguna opinión en contra a 11 leyes que van a afectar directamente a la ciudadanía. Estamos recabando la voz de toda la ciudadanía, de todas las asociaciones civiles, de todas las organizaciones de la sociedad civil y que estamos representando esa voz. Pero además lo que estamos defendiendo aquí es que los ciudadanos tengan posibilidades de observar al funcionario público y de saber el destino, a dónde se llevan los recursos públicos. Y eso es lo más importante y que queremos señalar. No es un asunto político. ¿Cuál es el costo de este sistema que acaban de aprobar? Bueno, que acaban de dictaminar porque todavía vamos a dar la lucha en el pleno y esa es la última instancia que tenemos para poder detener este sistema. Entonces, 500 millones de pesos. 500 millones de pesos que yo lo señalé en algunos foros con el presidente y le dije, ¿de dónde va a salir ese recurso? El grupo parlamentario de Morena siempre ha estado denunciando que el gobierno de la ciudad subestima los ingresos que recibe. Y nosotros decíamos, pues si está subestimando esta cantidad de recursos, pues destínala a algunos programas, como el programa de adultos mayores, comedores populares. El gobierno de la ciudad dijo que no. Entonces, no hay recursos, ya todo está etiquetado, ya todo se otorga ya a las secretarías. Entonces, ¿de dónde van a salir esos 500 millones de pesos? Haciendo un comparativo, el sistema anticorrupción va a recibir más que la Secretaría de Desarrollo Urbano, que recibe 270 millones. Va a recibir más que la Secretaría de Desarrollo Económico, que recibe 320 millones. Va a recibir más que la Secretaría de Turismo, que recibe 114 millones. Va a recibir más que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad, que recibe 233 millones. Es decir, es crear una burocracia ineficiente, obesa, sin capacidad para poder resolver. Síndrome de Medea, lo saben ustedes psicológicamente, es aquel que intenta matar a sus hijos. O sea, yo no entiendo cómo el gobierno de la ciudad pretende, a través de esa mayoría ficticia, acabar con la Constitución de la Ciudad de México. Es definitivamente, de repente veo a Medea gritando, ¿verdad?, traidor a la Asamblea Constituyente y por eso ha matado a tus hijos. Yo quisiera señalar algo que me preocupa enormemente. No se ha entendido. O sea, ellos hablan de vacatio legis. Yo digo que es principia legis. Es decir, hay un principio legislativo al que nos tenemos que atener. Que si bien es cierto, no entra en vigor, en este momento no es menos cierto que como legisladores, tenemos que tener el cuidado de construir los mecanismos y de construir todo el entramaje que está marcando la Constitución de la Ciudad de México para facilitarle al primer Congreso de la Ciudad su transición a las nuevas formas de gobierno. Esto parece ser que no se entiende. A grado tal de que yo he tenido el debate sobre el tercer párrafo del transitorio décimo tercero, que explícitamente marca que la legislatura del Congreso emitirá la convocatoria a que se refiere el artículo 37, es decir, el Consejo de Ciudadanos, a fin de que el Consejo Judicial Ciudadano quede constituido a más tardar el 31 de octubre del 2018, y evidentemente tendría entonces que operar la presentación de la terna por la aprobación de tres cuartas partes de los consejeros a el Congreso de la Ciudad para lo que es el fiscal anticorrupción. Entonces, lo que van a nombrar ahorita tendría en estricto sentido que saber que hay este procedimiento y tener muy claro que es un fiscal transitorio, que no puede, cuidando las formas que él podría ser considerado o ella podría ser considerado para la terna, pero saber que explícitamente un transitorio de la Constitución está marcando y mandatando que se instaure un consejo a más tardar en una fecha del 2018, para ejercer las facultades que le otorga el artículo 37. Miguel Ángel Mancera ha mandado a sus diputados en esta Asamblea Legislativa, y cuando nos referimos a sus diputados no sólo nos referimos a los del PRD, sino también nos referimos a los del PAN y a buena parte de los del PRI, a de un plumazo quitar todo lo que no le gustó de la Constitución. Ya lo vimos en la ley electoral y ahora lo estamos viendo en el sistema anticorrupción. están queriendo engañar a los capitalinos, sacando una Constitución de avanzada y retrocediendo en las leyes secundarias constitucionales lo que no les gustó. Yo le pregunto a Miguel Ángel Mancera si se quiere cubrir las espaldas, yo le pregunto a Miguel Ángel Mancera qué quiere esconder en su gestión de estos seis años para mandar a sus diputados a hacer un sistema anticorrupción a modo para que no pueda ser revisada su gestión. Y también les pregunto a los diputados del PAN, del PRD y del PRI, que gobiernan 11 delegaciones de la Ciudad de México, si quieren esconder corruptelas de sus delegados para aprobar un sistema anticorrupción a modo para que no sean revisadas las gestiones de sus 11 delegaciones que gobiernan actualmente la Ciudad de México. Nos parece muy lamentable que si se hace participar a la sociedad civil a generar un proceso para tener un sistema anticorrupción que le quite las facultades a quien va a ser supervisado para que sea juez y parte y hacerlo ciudadano que en esta Asamblea Legislativa le quiten esa ciudadanización al sistema anticorrupción. La sociedad está harta de que los políticos se vigilen unos a otros, la sociedad está harta de socavones, la sociedad está harta de obras irregulares solapadas por el gobierno, la sociedad está harta de compras de camiones de basuras al triple de su costo, de autobuses para transportar a la gente al doble de su costo, de comprar arbolitos para los camiones de la ciudad al triple de su costo, está harta de la corrupción y lo que se quiere hacer en esta Asamblea Legislativa es seguir perpetuando la corrupción y seguir perpetuando que unos se sigan tapando a otros. Para Morena está muy claro, la defensa de la Constitución, no sólo del trabajo de nuestros constituyentes, sino del trabajo de los constituyentes, de todos los grupos parlamentarios que, insisto, sacaron en gran parte por consenso una Constitución de avanzada y que ahora Miguel Ángel Mancera la quiere enterrar para su conveniencia. Anunciamos que vamos a trabajar otras acciones de inconstitucionalidad, si es que se aprueban el lunes este sistema anticorrupción como se aprobaron en las Comisiones Unidas, hacemos un llamado a los diputados y diputadas de las otras fracciones parlamentarias que tengan un poco de dignidad, que tengan un poco de decoro que acompañen esta acción de inconstitucionalidad o estas acciones de inconstitucionalidad que preparará el grupo parlamentario de Morena. Y también hacemos un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya, primero agradecemos que ya le dieron entrada a nuestras acciones de inconstitucionalidad sobre las leyes electorales, ya nos avisaron que ya le dieron entrada, pero que estamos pidiendo una reunión urgente, también hacemos un llamado a los constituyentes de todas las fuerzas políticas que representaron a la ciudadanía en este proceso para la Constitución, que defiendan su trabajo, que defiendan lo que aprobaron y que no le permitan a Miguel Ángel Mancera seguir haciendo lo que quiera de su o de la Constitución de la Ciudad de México. Le hacemos un llamado a Alejandro Encinas a que alce la voz, ya él también parece que presentó una acción de inconstitucionalidad sobre el tema electoral, pero que como presidente del Constituyente alce la voz, dé un manotazo y le exija al jefe de gobierno y a los diputados del PRI, PAN y PRD en esta Asamblea Legislativa que respeten el texto constitucional.